He llegado a una edad verdaderamente que ya no tengo el trabajo que tenía antes, que me pongo a pensar lo que yo hacía desde que me levantaba hasta que me acostaba y las madrugadas que me pegaba, fuerte vitalidad. Lo que me gustaba antes, que era mucho la costura, el paduor y todas esas cosas, no me atraen nada, sobre todo es la plancha y las cosas de la casa, no me atraen nada. Ahora, como tengo eso metido en la cabeza desde que era chica, que hay que ser limpia y hay que ser ordenada, pues soy limpia y ordenada. Y después por la tarde, sí, es verdad que me gustan las novelas de la tele y las estoy viviendo y deseando que llegue a ver si aquel se fue el malo y ganó el bueno. Y estoy gozándolo, estoy viajando sin moverme de mi cama. Y claro, eso hace que yo viva otra vida. Bueno, ¿qué más te quiere que te diga? Más nada. Increíble que tú hayas llegado a quedarte tan sola. Imposible aceptar que sea cierto lo que mis ojos ven.